Ahí está, Marco Llorente dejando las pelotas, levanta la cabeza Llorente, va al segundo paro, está solo Carrasco, gol, 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 gol de Madrid, marcó Yannick, Carrasco explota el banquillo del Atlético de Madrid porque como decía Gus las han tenido de todos los colores y ha sido la más difícil balón después del saque de esquina, cae en la parte derecha, creo que el Llorente, el que la pone al segundo palo y ahí aparece Carrasco hace un mal control tiene que meter desde el suelo la punterita para batir por debajo de las piernas sale Rémiro marcó Carrasco marcó el líder, marcó el Atlético de Madrid, Atleti 1, Real Sociedad 0 Gana el líder, Ponce Luis Suárez, la pelota para Correa gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol, 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 gol gol, 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 gol del Atlético de Madrid marcó Ángel Correa La pelota en un pase largo Buscando la carrera de Carrasco La toca muy exigido Zaldúa En la pelea, en la lucha En la brega, en la porfía Se la lleva El pistolero que maniobra Sensacional La filtra por dentro Para la llegada del argentino Que a justicia remino Marco Correa Asistió el pistolero Ya manda por dos el líder Atleti 2 Real Sociedad 0